En el llamado caldoparado del barrio Morichal, la Secretaría de Control Físico de Villavicencio realizó la entrega de 12 casetas a los comerciantes de esta popular zona de comidas. Este proyecto viene de hace 20 años, son personas que se merecían estas casetas, venían funcionando aquí en una forma, digamos por decirlo algo, poco adecuada, que hizo el municipio, dispuso unos recursos precisamente para esto. Las casetas que cuentan con los servicios de agua, gas y energía tienen las condiciones necesarias para realizar la venta de alimentos de manera higiénica y cumpliendo con las normas de salubridad. El agua y el gas ya tienen la respectiva matrícula, pero esta semana en reunión con los comerciantes se definirá el tema de la matrícula de energía. Adicionalmente les será entregado un manual de convivencia y reglas del uso de este espacio. Tienen que también prometerse en ellos, de no dejar llegar a ningún vendedor más, es decir, el espacio es de ellos y para ellos, cuídelo, consérvenlo, protejan el espacio. En cumplimiento del programa de aprovechamiento económico del espacio público, los comerciantes pagarán una mínima mensualidad, que a su vez será invertida por la Administración Municipal en obras de embellecimiento.